Francisco, muchas gracias, bienvenido otra vez a Veracruz. Interesante, interesante todos los datos históricos y políticos de un personaje multifacético totalmente. Muchas leyendas le atribuyen a él, muchos mitos, unos falsos, otros ciertos. Uno de ellos es que Perchiu, estando buscando a Chihuahua, lo tuvo enfrente, no lo reconoció y lo dejó. Y leyendo algunos otros datos, cuando fue gobernador, a mí se me hace más fantasioso que las mañaneras. Que junto con el general Fierro, enjuició a un personaje que ya estaba muerto, lo desinumaron, lo que enjuiciaron, lo condenaron a muerte y lo comieron a enterrar. Esas y otras muchas historias, ¿qué tan cierto son esas aventuras? Muchísimas gracias. Sí, efectivamente se refiere usted al caso Benton, era un inglés que insulta a Villa a grandes rasgos, Fierro lo asesina y lo entierran. Cuando el gobierno inglés empieza a manifestarse en contra de esa acción, Francisco Villa dice que no es cierto, no puede decir que lo asesinó Rodolfo Fierro. Y lo que hace es sacarlo y le forma un cuadro de fusilamiento y lo fusila. Para que todo sea por mal. Y entonces ya Villa dice, ahora sí, porque el señor hizo tal o cual cosa, que mereció su castigo, a final de cuentas, ¿no? Pero con eso trataron de evitar que se viera el asesinato brutal, despiadado, de Rodolfo Fierro. Hay que recordar que Francisco Villa, cuando fue gobernador de Chihuahua, en breve tiempo, hizo lo que ningún presidente, gobernador hasta la fecha ha hecho. En un mes edificó 50 escuelas. A la fecha solo existen dos. Muchos dicen que Francisco Villa construyó 50 escuelas. No, edificó que es diferente. No es lo mismo hacer. Algunas las llegó a hacer, pero otras, por ejemplo, veía una casa abandonada, esta va a ser una escuela. Alguna fábrica abandonada, esta va a ser una escuela. Porque él quería que todos los niños estudiaran y tuvieran la oportunidad que él no tuvo. Francisco Villa nunca fue a la primaria, nunca fue a la escuela. Sabía burdamente leer y escribir a través del tiempo. Fue perfeccionando la lectura y la escritura. Pero él quería que todos los niños estuvieran, de alguna manera, en la oportunidad de ir a la escuela. Algo que me gusta decir ahorita, aprovechando que estoy aquí en Veracruz, la última vez que me dore, fue para estar en la Casa de Cultura Jurídica del Tribunal Superior de Justicia, donde vine a dejar en donación temporal el diario de los debates. Es decir, el libro donde está toda la bitácora de cómo se hizo la constitución política, la que nos antecedió. Y ahí queda plasmado, en el artículo tercero, el ideal de Francisco Villa. La educación primaria tiene que ser obligatoria, gratuita y laica. Y también está el ideal de Zapata, sobre la tenencia de la tierra, en el artículo 27. ¿Alguna otra pregunta?